¿Y el pantalón? ¿Es necesario? Amigo, disculpa, este casting es solo para mujeres. ¿Sigo yo? Sí, ven tú, pasa. Adelante. Comiso, buenas. Pasa adelante, por favor, quítate la chaqueta y la camisa. Gracias. Sí, mamá. ¿Y el pantalón? ¿Es necesario? Bueno, ¿tú viniste a hacer el casting o no? Es necesario, obviamente. Tengo que verte sin ropa porque necesito saber dónde están tus lunares, dónde están tus cicatrices, todas las curvas que tiene tu cuerpo. Así funciona esta industria. Pero, ¿y si no quiero? No quiero. Bueno, pero aquí no podemos lidiar con tus inseguridades. Si tú tienes alguna inseguridad, no puedes trabajar aquí. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar en tu lugar? ¿Y sabes cuántos años de cárcel te van a caer? ¿Y quién eres tú, pa? Por abuso a las mujeres y estupro. A ver, favor, y párate que vas preso. Vas preso porque yo soy la detective Juliana Guerrero. Derechito. Aló, ya tengo al sospechoso. Sí. Con las manos en la mano. ¡Vamos! Sí, buenas, ¿qué deseo? Bueno, sí. ¿Usted es la señorita Vanessa Ruiz? Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Por favor, necesito que le diga a su marido que deje en paz a mi hija. Nosotros necesitamos el empleo. Somos una familia humilde. Un momento, no entiendo de qué me está hablando. Su esposo acosó a mi hija hasta acostarse con ella. Y ahora la amenaza diciéndole que si no lo vuelve a hacer, la va a votar. Pero, ¿cómo se llama su hija? ¿Quién es su hija? Olivia, la secretaria. Pero si es una pobre niña, no... No se preocupe, eso se va a solucionar hoy. Tengo que irme. Está bien. Bueno, mi amor, ¿nos vamos de viaje? No, no nos vamos a ningún lado. ¿Sabes quién vino hoy? La madre de Olivia. De verdad que es bien repugnante. Desde hoy te vas de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida. Mi amor, te lo puedo explicar. Que te vas.